Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable Cocinando con Ampi. Hoy presento una tarta mousse de coco, todos los ingredientes casi menos el coco o menos el yogur de coco que lo tenía que comprar con cobertura de mango. ¿A qué esperamos? ¡Vamos a ello! ¿Os acordáis el otro día que hicimos la leche de coco? Pues la tengo aquí guardada y he pensado hacer un mousse de coco, entre otras cosas que voy a hacer porque me salió mucha leche de coco. Este mousse es totalmente natural, los ingredientes, dejaré en los enlaces por si alguien quiere hacerlo. Son ingredientes muy sencillos, muy básicos. Para este calorcito esta tarta tipo mousse queda de lujo. Pues nada, sin más, nos vamos a mostrar los ingredientes. Vamos a hacer dos partes porque lleva una cobertura de mango, ¿de acuerdo? Para lo que es el mousse de coco, lleva el agua para humedecer, hidratar la hoja de gelatina neutra, ¿vale? ¿Veis? Nata, nata la tengo ahí para montar ahora. Dejaré el enlace arriba. Leche condensada, ¿vale? Un yogur de coco, lo he comprado. La leche magnífica de coco que hicimos el otro día, clara de huevo y coco rallado, ¿de acuerdo? Bueno, pues abajo dejaré las descripciones de todas las medidas y pesos, ¿de acuerdo? Para la cobertura de mango necesitamos mango, un poquito de nata, dos cucharadas de agua caliente, azúcar de coco, ¿vale? Es muy fácil de encontrar. El índice glucémico es inferior al azúcar normal y bueno, como estamos haciendo un mousse de coco, es considerado oportuno ponerla. Y dos hojas de gelatina neutra que la vamos a diluir en el poquito de agua, ¿de acuerdo? Y un yogur natural, casero también. ¿Vale, esperamos? Vamos al lío, ¿no? ¡Venga, al lío! Para el fondo del mousse vamos a hacer un sustrato basado en mango y coco rallado. No voy a usar la típica mantequilla con galleta machacada, ¿vale? Solamente una costrita para que fije ahí el mousse. Lo primero que vamos a hacer va a ser triturar el mango para hacer la masa que hemos dicho para el fondo de nuestra tarta, ¿vale? Una vez que está triturado lo ponemos en un bol y vamos a ponerle el coco rallado para hacer una pasta más o menos sólida para que pueda cubrir la base de nuestro molde, ¿vale? Venga, movemos aquí hasta formar esa pastita que hemos dicho para que a la hora de poner el mousse no se pegue en el fondo, ¿vale? Vamos añadiendo un poquito rallado y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Lo echamos en el fondo, lo vamos aplanando de manera que, pues bueno, sea suficiente para que el mousse no se quede adherido, pegado en el fondo del molde. Esos trucitos a mí me gustan, ¿vale? Luego dan una sensación en boca muy buena. Bueno, pues una vez que tenemos lo llevamos a guardar y ahora vamos a hidratar nuestra gelatina porque vamos a pasar a hacer el mousse de coco, ¿vale? Venga, cogemos, hidratamos para que ahora a la hora de, cuando lo vayamos a utilizar, lo tengamos listo, ¿vale? Seguidamente vamos a calentar la leche de coco sin que llegue a hervir para que el agua de coco y el aceite de coco que están separados se homogeneicen bien, ¿de acuerdo? Movemos un poquito y apartamos cuando esté calentito y veamos que ya ha mezclado bien. Echamos la leche condensada y la gelatina, que no me lo ha grabado. Dejaré todos los enlaces de todos los ingredientes que son artesanos y caseros, ¿de acuerdo? Venga, movemos hasta diluir bien y vamos a dejar enfriar. Mientras, montamos las claras de huevo con una pizquita de sal a punto de nieve, ¿vale? Lo podemos hacer con varilla manual o con automática. Mira, esa es la sal que yo le voy a poner, ¿de acuerdo? Venga, lo vamos a poner ahí a montar a punto de nieve. Venga, y ahora añadiremos al bol de la leche de coco, la leche condensada y la gelatina. Mirad, la prueba irrefutable de que está montada a punto de nieve. Venga, no se cae. Bueno, ahora vamos a coger y lo vamos a verter en el bol donde teníamos lo que anteriormente he dicho con movimientos envolventes. Movemos, lo echamos todo, vamos a mover de manera eficiente, pero con movimientos envolventes, ¿vale? Venga. Vamos a montar la nata mientras seguimos moviendo. Ya tenemos la nata montada, ¿veis? No tiene que ser montada del todo, tiene que ser semi montada, ¿veis? La pastura, porque si la montamos del todo va a ser más complicado luego homogeneizar la masa. Seguimos moviendo y ahora vamos a poner la nata. Bueno, ese es el yogur. El yogur de coco. Lo movemos bien. Y ahora en el bol grande vamos a echar todo el vertido, toda la masa, para que nos sea más fácil mezclar con la nata, ¿de acuerdo? Mirad. Ahora vamos a añadir la nata semi montada. Y vamos a seguir moviendo y ya hemos acabado lo que es el lamousse de coco. Así removemos bien. Con decisión, ¿de acuerdo? Y nada. Ahora cogemos y lo vamos a verter. Mirad, esta es la textura, la consistencia que debe de quedar. Y ahora vamos a verterlo en nuestro molde que teníamos, ¿vale? Por eso hicimos la base, para que no se nos quede el muro adherido al molde. Pongo, me apoyo con la lengua de gato, para que no rompa la base que hemos puesto, el sustrato de coco y mango. Y ya está. Ahora lo llevamos al congelador. Pues lo vamos a tener unas horitas, luego diré cuánto tiempo, ¿vale? Venga. Ahora vamos a hacer lo que es la cobertura de mango. Vamos a triturar el mango, troceado, a grosso modo, así. Vamos a hidratar la gelatina nuevamente. Para que esté a punto, cuando la vayamos a necesitar. El yogur. Nuestro yogur natural. Y la nata, ¿vale? Bueno, este es el yogur. Como digo, es yogur natural. Para que le dé el toque más saludable. Vamos a poner el azúcar, el azúcar de coco. Y vamos a seguir removiendo, para que se diluya muy bien. Batimos. Echamos la nata. Este agüita, que son, ya diré las medidas, la llevamos al microondas a calentar y ya está caliente. Y ahí mismo vamos a diluir la lámina de gelatina, ¿de acuerdo? Movemos bien, que se diluya muy bien. Previamente la tenemos hidratada y la vamos a ir mezclando poquito a poco con nuestra nata, ¿vale? Con nuestra mezcla, perdón. Poquito a poco. Ahí. Vamos a remover bien. Vamos a mover hasta integrar bien. Lo vamos a usar para cubrir nuestra tarta de mousse a gusto, ¿vale? Y a cada uno, mirad la textura, ¿vale? Han pasado cuatro horitas en el congelador. Voy a desmoldar un poquito para que me salga entera. Aquí la tenemos. Mirad, mirad qué maravilla. Con coco rallado que sacamos de la grabación del coco. Arriba dejaré mi enlace. El enlace por si alguien quiere hacer aprovechamiento masivo del coco. Y vamos a decorar con la cobertura de mango. ¿Veis? Y a cada uno a gusto, según le apetezca. Vamos a poner un poquito de coco entre los lados. Mi hojita de menta no puede faltar y aquí está. ¿Vale? Una pasada. Os lo recomiendo. Vamos a ver el momento más esperado. Vamos a ver el corte para que veamos el interior. Ahí lo tenemos. Mirad. Cuidadito. Ay, mirad qué delicia. Bueno, un bocado con sabor intenso a coco natural que no se puede explicar con palabras. Le voy a poner también un poco de cobertura de mango a la presentación individual. Y voy a poner una lluvia de coco rallada. Coco molido que sacamos de la carne de coco. Recordad. Aprovechamiento masivo de coco. Y aquí tenemos nuestra tarta mousse. Vamos a probarlo. Madre mía. Una delicia. ¿Veis? Textura de mousse. Bueno, sin palabras. Qué rico. Uf, delicioso. Bueno, pues aquí tenemos una tarta rápida. Como habéis visto, sencilla. Y hemos puesto en los laterales coco. Aquí la tenemos. Sencilla, fresquita, ideal para este tiempo o para cualquier momento especial. Coco natural, sin conservantes, sin saborizantes. Bueno, os lo recomiendo. Una pasada. Todo con ingredientes naturales, artesanos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.